Ya hubo baile en el Golfo, ahora será en la Baja Los invitados de honor es el cartel de Tijuana Pero como en otras veces se quedaron con las ganas Ya los quieren agarrar, nomás estiran la mano Pero van a batallar pa' cazar a los hermanos Van a tener que meterse al terreno mexicano En los Estados Unidos es donde se parte el queso Después de ordeñar la vaca le quieren tumbar el cuero Y a los toros sementales les hacen chiquito el cerco La orden vino de arriba, también ya fue publicada Son los del número 10 de la raza más buscada Ya están curados de espantos y no les asusta nada Son gallos de Sinaloa que radican en Tijuana Ese terreno escogieron porque les pegó la gana Si a los gringos no les gusta que se vayan a Chihuahua Vayanse poniendo al tiro que la fiesta va a empezar Al son de cuerno de chivo van a empezar a bailar Si los de la DEA no saben allí los van a enseñar Si los de la DEA no saben allí los van a empezar